Armando Benedetti se despachó luego del traslado de sus investigaciones a la Corte Suprema. No sé de dónde sale tanto estúpido. El desembajador de Venezuela admitió un duro pronunciamiento luego del traslado al alto tribunal de cuatro procesos en su contra, entre ellos las irregularidades de financiación en la campaña de Petro. Luego el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de trasladar los cuatro procesos contra Armando Benedetti a la Corte Suprema de Justicia, el desembajador de Colombia en Venezuela emitió un duro pronunciamiento al respecto. A través de su cuenta de Twitter mencionó que lleva más de dos décadas respondiendo ante el alto tribunal, por lo que, según él, no habrá indicios de impunidad sobre las pesquisas en su contra por enriquecimiento ilícito, irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, interés indebido en la celebración de contratos y delitos contra mecanismos de participación democrática. Yo no sé de dónde sale tanto estúpido. ¿Acaso que me investigará Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?, criticó Benedetti al inicio de su trine. Posteriormente aseguró que ha respetado las decisiones de la Corte Suprema en los autos correspondientes a sus casos. ¡Gracias!